Muy, muy buenas tardes a cada uno de los seguidores de nuestra página. Aquí al día, con todo lo que nos están informando, estoy sumamente agradecida a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes lo último de lo último, lo último de lo último. Usted sabe que una de las cosas que se procuró entender en medio de esta pandemia era el porqué de las personas que estaban muriendo. Y es bien interesante lo que acaba de salir y esto es algo que usted debe con toda la autoridad del cielo compartirle a cada uno de los que están insistiendo en saber que está sucediendo en todo este proceso de la pandemia. Y mire lo último que salió y esto me da a mí luz verde para seguir con usted apoyándolo en este proceso de lo que acaba de salir. Hay dos doctores que acaban de descubrir, de afirmar por qué la causa de las muertes y estos son Michael Blumberg y el doctor Tedros. Estos dos han hecho un llamamiento para que se preste atención a nivel mundial a las enfermedades no transmisibles con el fin de salvar las vidas en el contexto de esta pandemia del COVID-19. Estos dos doctores, embajadores a nivel mundial, no estamos hablando de alguien de un país, sino embajadores a nivel mundial, han dicho lo siguiente, que hay que tomar medidas urgentes con el fin de hacer frente a las enfermedades no transmisibles. Si miran lo que ellos descubrieron, miren lo que están muriendo, quienes son 74% de las muertes a nivel mundial son pacientes diabéticos, hipertensos, con cardiopatías, cáncer y ya de por sí enfermedades respiratorias. Estos son, ya está confirmado a nivel mundial a través de la preocupación de estos doctores que dirigen las organizaciones mundiales, dicen que su preocupación más grande es estas enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Dicen también estos embajadores a nivel mundial que esto implica mucho con demasiado el que nos estamos desenfocando de las enfermedades que son el 74% de las muertes en el mundo por el COVID-19. Voy a repetir diabetes, hipertensión, cardiopatías, el cáncer y las enfermedades respiratorias. Ahora estos líderes mundiales se están enfocando, reenfocando, ya que han podido confirmarlo a nivel mundial, que son la mayoría de las personas que han muerto a causa del COVID-19. Y así le han llamado las enfermedades no transmisibles subyacentes. En resumen, ¿qué importancia nos da esta noticia? Porque vuelve a confirmarnos que si usted hace lo correcto y quedarse en su casa y no correr rápido a una sala de emergencia, sino a su médico de cabecera y en su casa, y usted no tiene condiciones como estas, como condiciones ya de gravedad respiratoria, cáncer o cardiovasculares, usted puede vencer. Y eso hay miles y miles y millones de testimonios de esto. Ahora en qué se van a enfocar ellos, estoy hablando a nivel mundial, en las enfermedades no transmisibles, que están matando actualmente a más de 40 millones de personas cada año. Yo le decía a un paciente, la noticia es tan larga, pero la voy a ir resumiendo porque mi intención es decirte que hay luz al final del túnel. Una de las cosas que yo les digo a mis pacientes, y parezco quizás una cotorra cantando lo mismo, es que dime qué comes y te diré quién eres. Dime lo que comes y te diré quién eres. Dime qué tú te alimentas y sabré quién eres. Y lamentablemente una de las cosas que la mayoría de los pacientes hacen es, doctora, yo no sé por qué yo estoy engordando, si yo casi no como. Y yo rápido voy al punto y le digo, pero tomas mucha soda, mucho refresco, ah, sí. Pero comes mucho pan, ah, sí. Y comes arroz, mucho arroz, sí. Y, reenfocarnos en lo correcto, que como, quién soy, nos va a ayudar a poder vencer en este proceso pandémico, que como siempre les he dicho, no va a ser solo el COVID-19. ¿Qué usted va a hacer en esta hora para ir cerrando con este Facebook Live que me encantó? Porque ya hay unas conclusiones a nivel mundial de quiénes están muriendo. 74% de las personas ya se sabe qué condiciones cargan, qué condiciones cargan encima. Pues, ¿qué usted va a hacer? Reenfocarse en lo siguiente. Digo, usted sabrá que nosotros tenemos la capacidad de comer correctamente. Y lo que más gusta es lo que nos hace daño. Entonces, esa alimentación que a usted no le gusta, te va a ayudar a vencer en este tiempo. Y estoy hablándoles de viandas, se dice en mi país, verduras, frutas, vegetales, lo que a mi paladar no es muy, muy, eso es lo que me va a ayudar a vencer. De seguro la pizza, en español la hamburguesa, el perro caliente en español, no nos va a ayudar a vencer. En esta hora, ¿y dónde estás? Sigue insistiendo en la verdad, porque la verdad sigue gritando. Y lo hermoso de todo esto es que Dios va a permitir que todo esfera y todo espacio siga gritando la verdad. Para terminar, quiero compartirte un versículo bíblico que se encuentra en el Salmo 40, el versículo 1, y con esto cierro. El Salmo 40, versículo 1, dice pacientemente, Esperé a Dios, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo no sé por lo que tú estés orando, pero yo estoy orando porque las naciones sean alumbradas por la verdad que nos ha alumbrado a nosotros. Y esa verdad, seguimos clamando por ella, y hace un año he estado sentadita esperando, y sigue gritando esa verdad. De norte, de sur, de este y oeste, ya sigue gritando la verdad. Esta es la doctora Ruth Marie Calderón, comprometida contigo, comprometida con los tuyos, comprometida por encima de todo, con Dios. Bendiciones.